¿Podríamos resumir? ¿Usted podría contarnos de qué se trata? Llevamos 14 años con esa historia pendiente en el aire. Bien es verdad que eran anteriores equipos de gobierno, muy diferentes al suyo, de distinto color. ¿Qué ha pasado para que ahora esa nueva tormenta, si me permite la expresión, vuelva a la palestra en este caso y nos tengamos que ocupar de ello? Porque yo creo que a fin de cuentas la ciudadanía puede que se pierda en la esencia y en la importancia de lo que se trata del PGO. Bueno, la verdad que se trata de un tema crucial, muy importante. El PGO debe ser una herramienta que tengamos que tener aprobada cuanto antes para cuando la crisis de una vez por todas remonte, San Roque ocupe la pole position de los municipios que puedan atraer inversiones, que puedan atraer nuevas riquezas y que puedan venir empresarios que definitivamente generen empleo. Y por tanto es una necesidad la que tiene de una vez por todas este gobierno y esta corporación al completo de contar con un plan general de ordenación urbana, con el PGO. Breve resenia histórica. El contrato con el señor Recuenco se firma en el año 98. Se supone que se contrata a un catedrático de la Universidad de Sevilla que tiene toda la competencia y toda la capacidad para realizar un documento. En el año 99 se celebran elecciones municipales y el área de urbanismo pasa a ser del Partido Popular en el primer pacto anti-Gil que se firma en San Roque y del que forman parte PSOE, Partido Popular e Izquierda Nudea. Bien, desde el año 99 en el que ocurre este pacto anti-Gil hasta junio del año 2011, es decir, hasta hace un año, hemos transcurrido más de 11 años donde el Partido Socialista no ha tenido ninguna responsabilidad en el área de urbanismo. El área de urbanismo vuelve al Partido Socialista justo en junio del año 2011 cuando se firma el pacto con el Partido Andalucista y el PI y queda la delegación de urbanismo en manos del Partido Socialista. Y desde entonces, lo que yo le he trasladado una y otra vez al redactor del Plan General de Ordenación Urbana es que queremos contar con un PGO y queremos contar un PGO en tiempo y fecha adecuada. Y lo que nos hemos encontrado hasta la fecha es una escasa colaboración y una vuelta al pasado a poner trabas y a poner obstáculos que finalmente van a conducir a que este Gobierno proponga a este salón de pleno, a este pleno de la corporación, el que iniciemos la resolución del contrato con el señor Recuenco. Un señor Recuenco o un equipo redactor que dirige el señor Recuenco que no tiene la confianza de la corporación porque así me lo han trasladado diferentes grupos políticos y creo que podremos obtener hasta la unanimidad. Quizás se quede fuera el señor Ledesma y Unidas por San Roque. Un equipo redactor que no cuenta con la confianza de los inversores, de los promotores, de los empresarios de este municipio y un equipo redactor que ha demostrado que durante 14 años ha sido incapaz de aprobar el PGO y que además de esa incompetencia y de esa incapacidad ha cobrado y muchas de esas facturas que ha cobrado firmadas con el visto bueno del señor Ledesma ha cobrado ya 1.100.000 euros que suponen más de 180 millones de pesetas. Más de 180 millones de pesetas ha cobrado el señor Recuenco durante los últimos 14 años y la realidad es que a fecha de hoy los documentos que tenemos no están ni completos ni son válidos para que continúe el expediente y aquí lo que habría que hablar es de la responsabilidad de esos pagos y de cómo el ayuntamiento no puede permitirse el perder más tiempo en un documento que es básico para que esté en manos de un equipo redactor que hasta la fecha ya digo no ha demostrado su competencia y su capacidad para poder aprobarlo y las responsabilidades habrá que repartirlas y al Partido Socialista le tocará a la que le corresponda que no hay que liberarse de ella pero sí le puedo decir que desde hace desde que llegó el señor Recuenco a este ayuntamiento en estos últimos 14 años el Partido Socialista estuvo el primer año del señor Recuenco y el último por medio casi 11 años donde han compartido la responsabilidad del urbanismo unidad por San Roque y el Partido Popular Bueno, creo que podríamos entrar en hablar de euros Alcalde, un presupuesto de unos 45 millones de euros mal contados al año una solicitud de incluirse en el plan de pago a proveedores que le ha supuesto al ayuntamiento asumir una deuda de unos 25 millones de euros una crisis económica dura que supongo que les ha llevado a reducir enormemente las cuentas del ayuntamiento no sé cómo ve el presente y no sé cómo ve el futuro Bueno, pues con preocupación pero con la satisfacción de que hemos dado solución y respuesta con este préstamo ICO a los proveedores que no podían ser los paganos de la situación del ayuntamiento de la dificultad de poder afrontar esos pagos bien señalado 25 millones de euros con las últimas ampliaciones superamos ya los 26 millones de euros del pago a proveedores y ahora mismo pues quitando 4 o 5 empresas que no quisieron acogerse a este programa no tenemos mayor deuda en el ayuntamiento más que las facturas desde enero aquí que habrá algunas que se han podido afrontar y otras que no ¿Cómo lo vamos a afrontar? Pues nos han ofrecido, como se dice en lenteja, un tipo de interés, entiendo, elevado que se empezaba a hablar del 5% y finalmente ha sido casi el 6, el 5,9391 que hay que afrontar con unos pagos de interés que les oponen a este ayuntamiento pues más de 370.000 euros cada trimestre, cada trimestre durante los dos primeros años los que no vamos a amortizar parte del capital únicamente vamos a pagar intereses, estamos hablando de más de 1.300.000 euros al año que tenemos que afrontar de intereses pero es que en mayo del año 2014, dentro de un año y poco tendremos que comenzar a realizar el pago y las cuotas se van a convertir en lugar del 1.300.000 en 4.700.000 euros que tendremos que sacar de los fondos corrientes de ese año 2014 para pagar deudas que se han generado en la última década como comprenderá cuando hay menos ingresos cuando la actividad urbanística prácticamente está paralizada y no provoca ningún ingreso cuando además tenemos que realizar más pagos porque nos han subido el IVA y hay que afrontar facturas más caras pues nos cuesta, la verdad, mucho trabajo el poder completar ese equilibrio y el tener unos presupuestos equilibrados que nos produzca además un superávit para ir reduciendo parte de la deuda que no corresponde a los proveedores sino a los bancos donde este ayuntamiento pues desgraciadamente también tiene con una deuda superior a los 27 millones de euros entre la deuda a largo y la deuda a corto plazo entonces estamos hablando de una dificultad importante que ahora mismo la estamos afrontando con una política de austeridad la verdad que muy seria que dirige mi compañero del Partido Independiente del Valle del Guadiaro la Delegación de Hacienda, el señor Mayoral que aprieta pues bastante las tuercas a los compañeros de gobierno y que nos está provocando pues dificultad en el desarrollo de las tareas pero que salen adelante prácticamente todos los programas que había con mayor innovación con mayor esfuerzo por parte de los funcionarios y con un mayor sacrificio también por parte de los políticos que tratan de realizar las mismas tareas sin que se note esa reducción de dinero pero cada vez el apretar tanto pues está o puede provocar el que tengamos que eliminar algunos servicios que no es nuestra intención por ejemplo y cierro no me quiero alargar mucho en la respuesta para el estamos trabajando en el presupuesto del año 2013 todas las partidas de gasto quitando las partidas sociales van a tener una merma del 12% una merma del 12% cuando estás asegurando el no despedir a ningún trabajador el que se mantenga todo el empleo que había en el ayuntamiento y en sus cuatro empresas pues hace que los programas sean difíciles su desarrollo y que además al mismo tiempo pues estamos llevando una política fiscal pues de la más baja de la provincia y todo ello pues nos hace presentar unos números que nos aseguran un superávit en el año 2013 pero que nos va a hacer más difícil la tarea y la montaña va a ser mucho más alta cuando lleguemos al 2014 y tengamos que afrontar no solo el pago de intereses sino ya lo que es el préstamo de esos proveedores en definitiva creo que estamos trabajando con grandes dificultades pero creo que la nave viaja a pocos nudos pero sigue navegando y creo que da pues un ejemplo de seriedad en lo que es los municipios de la comarca del campo de Giraltar vamos a continuar a día de hoy entonces señor alcalde ¿cuál sería la situación económica desde su punto de vista del ayuntamiento? ¿peligra el pago de las nóminas a los funcionarios como ocurren en otros ayuntamientos como la línea o como los barrios? Bueno hay que distinguir hasta mayo del 2014 hasta mayo del 2014 el trabajo serio que se viene realizando en la delegación de Hacienda la colaboración que están prestando todos los compañeros de gobierno los concejales en sus delegaciones tratando de reducir al máximo los gastos y de no reducir los programas pues venimos realizando programas y pocas inversiones pues yo creo que con el mayor de los esfuerzos y de una forma contenida con los ingresos que hoy en día tenemos esta situación se complica como bien digo a partir de mayo del 2014 donde tendremos que afrontar pues una cuota de 4.700.000 euros al año con los mismos ingresos porque no queremos realizar mayores subvenciones subidas de impuestos a los ciudadanos y por tanto dificulta la tarea porque la reducción de los gastos corrientes está ya en unos máximos que si reduces más pues lo que viene abocado es a perder actividad o a perder programas por tanto yo creo que si seguimos en esta tarea de programa de austeridad serio de poco incremento de actividades sino mantener las que ya se vienen realizando y al mismo tiempo dedicamos grandes esfuerzos a que todos los ciudadanos paguen sus impuestos y que no haya bolsas de fraude o que no haya bolsas de unidades de vivienda que no están sumadas a los padrones pues si hacemos ese esfuerzo no habrá ningún tipo de problema es uno de los retos que tiene este alcalde y este gobierno el no despedir a ningún trabajador cuando llegamos nos encontramos con dos planes de saneamiento uno económico financiero y otro de similar término en el que una de las opciones que había era el presentar un ERE el presentar un ERTE en definitiva apartar a trabajadores del ayuntamiento o de las empresas públicas y eliminamos esa opción y yo creo que los representantes de los trabajadores y los propios trabajadores saben que tiene un gobierno que trabaja para no tener que llegar a esas situaciones y hasta la fecha y creo que es una de las cuestiones que no deberían de ser de orgullo pero que en estas difíciles circunstancias y viendo otros ayuntamientos hay que destacar hasta la fecha este ayuntamiento viene pagando las nóminas con puntualidad a los más de 600 empleados que tiene en el conjunto del sector público de San Roque Alberto me gustaría retroceder un momentito al planeamiento y a la parálisis que realmente llevan por esta redacción que sucintamente nos ha contado que realmente es no redacción porque no hay ni un solo documento válido que presenta ante la autoridad competente que es la Junta de Andalucía pero iría iría a un aspecto más concreto ¿usted es consciente que la falta de planeamiento en determinados aspectos está impidiendo que grandes empresas terminen de concretar si hacen inversiones en el polígono industrial de San Roque e incluso que hay algunas que se han ido a polígonos industriales similares de Andalucía porque no se ha terminado a tiempo la tramitación y si no es consciente yo le digo que es así y le pregunto si va a hacer algo para evitar que esa riqueza y ese empleo no se pierda y no se vaya a otro sitio que no sea San Roque Comparto las palabras entiendo que ha aburrido veo que puede haber empresas que han querido asentarse o radicarse en San Roque y no han encontrado la colaboración institucional que hubiese sido deseable y le he comentado que uno de los retos principales yo diría el principal y único que tiene cualquier gobierno municipal es el tener un plan general de ordenación urbana pues adaptado al POP del campo de Giraltar de reciente aprobación y de reciente publicación se publicó en marzo de este mismo año 2012 se aprobó en enero y tenemos un POP del campo de Giraltar en el que marca más o menos las cuestiones básicas que deben afrontar cada municipio nosotros ese mismo mes de marzo le dimos las indicaciones las instrucciones claras al redactor del plan para que en el plazo que tenía estipulado en el contrato de tres meses tuviese todo el documento completo y poder enviarlo a la Junta de Andalucía y a otros organismos para recibir todos los informes sectoriales necesarios para luego tener una aprobación definitiva ¿qué ocurre? que ese documento en el plazo estipulado de tres meses se ha presentado de forma tardía dos meses más tarde y además se ha presentado con importantes carencias con deficiencias con deficiencias con anomalías y en definitiva ese documento no cuenta con la conformidad de los técnicos municipales y no puede continuar el expediente y tratando de volver otra vez a tener un encuentro con el señor Recuenco para corregir esas deficiencias anomalías y carencias lo primero que nos habla es del pago de la factura porque está acostumbrado a que cada vez que entrega un documento cobra y aquí no ha sido así yo le he señalado al señor Recuenco de una forma clara que no va a recibir un duro o un euro de este ayuntamiento hasta que el documento no esté completo y con conformidad técnica y como esos requisitos no los reúnen hasta la fecha no va a cobrar pero me preocupa el que no tengamos un pegado pero es que también soy de la opinión y así lo trasladaré al pleno de la corporación para que entre todos podamos decidir que el señor Recuenco no va a poder realizar el plan general de ordenación urbana de San Roque porque ya ha dado pruebas durante 14 años de su incompetencia para poder hacerlo Le repregunto más concreto ¿Usted está dispuesto a usar otras vías de planeamiento para garantizar que inversiones que empresas que vengan o que ya están instaladas en San Roque lleven a cabo esos proyectos? Por supuesto además aparte del pegado de San Roque estamos trabajando en distintas innovaciones distintas modificaciones puntuales del pegado vigente que sí es cierto que es del año 87 somos uno de los pocos municipios